Javi, buenas noches, saludos a todos, ¿qué tal? Bueno, a ver, yo hay varias cosas que me he fijado, no sé si vosotros también. A ver, las cámaras marcan unos días distintos, creo, ¿eh? Si no me equivoco, unos días distintos. Me parece todo un montaje, como si lo hubieran hecho... Yo no he visto días distintos, simplemente que con la calidad que ellos ofrecen, porque os puedo asegurar, os lo garantizo, que las imágenes de las cámaras de seguridad, que ahí salen, porque se ve cuáles son, las imágenes son nítidas y en color, pero ellos distorsionan, ¿vale? Pero es la misma fecha. En la cámara es la misma fecha, lo que pasa es que hay imágenes en las que sale la fecha y cuando meten el corte, la siguiente imagen no sale la fecha, ¿vale? Esa es la manipulación. Hoy mismo. No sé, en el restaurante a esas horas, ¿qué están? ¿Solo ellos? ¿Lo reserva ella para ella sola? No sé, no se entiende mucho. Y luego la llamada famosa. Bueno, esto le ve a este señor, que efectivamente está hablando, se le ve cómo sale, y se coloca justamente en frente de la cámara. A lo mejor quiere decir algo o no, pero es curioso. A ver, puede decir algo, pero ten en cuenta que el restaurante está lleno de cámaras. Es que lo raro es que no haya una cámara enchufando a la mesa de Rocío Carrasco y Fidel Albiac junto con Luis Pliego. Eso es lo raro. Que en su relato, si ellos tuviesen la razón, Melisú, nos podían haber mostrado el recorrido entero de Luis Pliego, ¿cómo? Lógicamente no tienes una cámara que vaya girando buscando a Luis Pliego, pero es un restaurante lleno de cámaras. Entonces tú te pones un plano con cuatro cámaras, por ejemplo. Pones mesa Rocío Carrasco, comedor, pasillo y no sé qué. Y entonces, con la misma hora y fecha, le das al play y se ve el recorrido de Luis Pliego sin cortes. Pero no lo han hecho. Entonces a mí, os lo puedo asegurar, no os voy a decir el porqué, porque yo de mi vida privada no hablo, pero yo os puedo asegurar que a mí no me la cuelan. Que yo sé perfectamente cómo puedes hacer con las cámaras de seguridad, puedes colocar las cámaras de seguridad para ver el recorrido entero de una persona sin ningún atisbo de duda. Y estos no lo han hecho. Y se ríen de nosotros. Se coloca justo enfrente de la cámara. Y cuando cuelga el teléfono, se ve cómo lo lleva en la mano. No es una pila, Rocío Otero, es una estrella Galicia. ¿Te quejas de mi cervecita? Perdón, Javi, que se cortó. Dime, Emilisú. Se ve cómo lleva el teléfono en la mano, como si tú estuvieras hablando con manos libres, con el altavoz puesto, ¿no? Y lo lleva como elevado el teléfono, ¿sabes? No sé. De momento, a mí lo que me ha quedado claro es que a mí no me demuestra absolutamente nada. De hecho, no se ve ni en la mesa siquiera que están sentados. Ese es el dato, ¿eh? Con lo cual tampoco podemos ver las personas que realmente están. Y a mí no me demuestra absolutamente nada. No me demuestra que Rocío no haya hablado con... No, en esa conversación es que no demuestra absolutamente nada. Demuestra que sí, que este señor sí es el que habla, que de hecho ya lo ha confirmado él, pero lo que se trata aquí es de escuchar la voz de Rocío, que Marta está muy segura de eso. Pero es que no se ve ni la mesa donde están sentados ni nada. No se ve. Oye, Melisusa y a todos, ¿sabéis? Me acaban de mandar un correo y es la tercera oferta que recibo para promocionar cosas, para promocionar productos. Me han ofrecido tres veces ya hacer promoción en el canal y he rechazado las tres, ¿sabes? He rechazado las tres. Entonces, la primera de ellas porque me ofrecían una pasta y me lo pagaban por adelantado. Pero era un timo. Era un timo para vosotros. O sea, esto no es para regalaros los oídos. Tengo ahí las pruebas y los correos, os lo puedo enseñar cuando alguien me los rebate. Me ofrecían por una hora, ¿eh? Porque no sería más tiempo. Una hora, dos horas, 500 dólares. 500 dólares. Pero era un timo para vosotros. El segundo, no os voy a decir ni las empresas ni lo que son. El segundo lo he rechazado porque era un producto que no os iba a interesar. Entonces, yo no lo compraría. Entonces, yo no voy a ofertar algo que yo no... O sea, no voy a vender algo que yo no compraría que veo absurdo. No os voy a decir lo que es, ¿vale? Pues si otra gente lo acepta, yo no me meto. Y ahora me acaban de mandar un correo que es en inglés y lo voy a mirar. Pero yo creo que lo voy a rechazar también. Porque no sé muy bien lo que es esto, pero me parece a mí que... que no tiene pinta. Lo voy a mirar un segundo. Ahora seguimos poniendo los audios. Esto es otro timo. Me ofrecen una pasta, ¿eh? Me ofrecen una pasta y yo simplemente tengo que venir aquí y decir, oye, tal... Pero yo no voy a promocionar nada a la gente que yo no compraría o que es un timo. O sea, la primera era literalmente por... Me parece que era dos horas porque no se haría más. 500 dólares. 500 dólares. Pero por algo que os timan. O sea, que era un timo absoluto para vosotros. Ya no, Ribereña. Ya sé lo que te refieres. Ribereña me dice, no lo abras y bórralo, Javi. Porque hay gente que para robarte las contraseñas de internet pues te mandan, oye, quiero que me promociones esto. Y de repente, descárgate esto. Te lo descargas, te infectan el portátil o el móvil y te roban todas las contraseñas. Pero no, no. Yo estoy ojo a vizor con eso, ¿eh? No era eso. O sea, yo no me tenía que descargar nada. Todo era la promoción. Yo les tenía que hacer una promoción a través de su página web. Y yo no tenía que dar a ningún enlace. Simplemente me tenía que meter en su página web y promocionarles una serie de cosas. Pero era un timo. Era un timo. Porque es que la empresa ni siquiera estaba registrada. Onde tenía que... Estaba registrada en un paraíso fiscal. Luego, bueno, bueno. Un timo. Me pagaban por dos horas 500 pavos. Y digo, ni de broma. No, cuando me lo dijeron, dije, mándame la información. Me mandaron la información. Lo vi. Y dije... Y me pagaban por adelantado, ¿eh? Y dije, esto es un timo. Y les contesté. Les dije, me lo tengo que pensar. Ya estaba pensado. El segundo, yo creo que no era un timo, pero era un producto que yo no compraría. Entonces, ¿para qué voy a promocionar algo que no me gusta? Y esto último, creo, creo, por lo que estoy viendo, que andará por ahí, por ahí. Vamos a seguir con Melisu. Pues nada, Javi. Nos queda la baza de Marta Riesgo. Vamos a ver qué as es el que se guarda bajo la manga. Esperemos. Esperemos. Y nada, de momento no es stand-by. Pues nada, Javi. Saluditos y hasta la próxima. Un besito. Un besito, mi Melisu. El siguiente, el siguiente mensaje es de, a ver, 34 minutos, 34. ¡Emi Herminia! Hola, buenas noches, Javi. Hola, cariño. Qué alegría me ha dado verte en el directo, hijo. Porque llevo una tarde. Espera un momento, Herminia. No, Alcolúa. No, porque yo no tenía que dar a la página que ellos me mandaban. Yo no tenía que dar al enlace. Ellos, yo creo que esas empresas, como saben que existen esos timos, no te dicen dale a este enlace. Ellos me decían, nuestra página web es, tienes que poner en el buscador esto. ¿Vale? Porque ellos si me dicen, tienes que pulsar aquí, lo va a pulsar su prima, Alcolúa. ¿Sabes? Te dicen lo que tienes que poner en el buscador. Y era un timo. Era un timo, no para mí. Porque yo hubiese cobrado 500 dólares por adelantado y con decir aquí de cuatro cosas. Pero yo no hago eso ni de coña. Y no es por tirarme flores. Es que me he acordado porque es que me acaban de mandar otro correo con otra promoción. Esta tarde estaba un poquito triste. Porque viendo Sárvame, yo es que no le doy crédito a lo que estaba viendo. Me ha dado muchísima lástima otra vez de Antonio David porque hay que ver qué manera de llamarlo maltratador. Pero es que además parece que a Jorge Javier le afecta más el que a Rocío Carrasco. Mira que a Rocío Carrasco la afecta, pero él que le pincha a Rocío Carrasco para que conteste cosas en contra de él y de todas las familias. Qué tío más malo. Yo no me pensaba que Jorge Javier era así. Si a mí me lo llevan desde hace dos años, yo digo que no. Qué barbaridad. Cómo este hombre ha podido cambiar tantísimo. Bueno, que estoy muy contenta de escucharte. Y por lo menos estoy aquí, desde que te he visto en directo, por lo menos ya me ha cambiado un poquito la tarde. Gracias. Bueno, un abrazo muy grande. Y a Antonio David. Me entra una alegría cuando me escucha mi Herminia. Me encanta su voz, tío. Que se anime y que no se deje machaca por estar dentro porque no se lo merece. Ni él ni su familia. Un abrazo para todos. Y en especial para ti. Muchas gracias. Te mando un beso enorme. Mi Herminia. A ver. No sé qué estoy diciendo. Un besito enorme para mi Herminia. Ahora va Isabel. No digo el apellido por si acaso, ¿vale? Isabel. Hola, buenas a todos. Buenas. Yo solo quería decir que, si nos fijamos en el papelito que le da los de la seguridad, es del día 27, unos días antes de que Marta hablara y contara lo de la llamada. Y después otro detalle es que el director sale con el teléfono para hablar, de manga corta, se ve la manga y en las imágenes de color se ve que tiene un polo negro de manga larga y hacen zoom con la cámara. Es raro que no hay nadie en el restaurante. El señor que está sentado en la mesa no tiene ni plato ni copa. O sea, esas se ve que fueron grabadas hoy. Buenas noches. Buenas noches Isabel, gracias por el audio. Respecto a lo primero que has dicho del papel de la empresa de seguridad, es llamativo, pero yo quiero pensar de verdad que la empresa de seguridad no se va a prestar a eso porque es un delito. O sea, ahí se les puede caer el pelo si se le mostrase. Quiero pensar que no. Y lo que estás diciendo de que son días distintos es que puede ser perfectamente. Puede ser perfectamente que sea un montaje en plan de que cortan de que las primeras imágenes cuando llegan y hay muchísima gente en el bar sea de un día y lo demás de otro. Lo que está claro es que están manipuladas las imágenes. O sea, lo podemos pensar. Yo lo he expuesto sin teorías. Ahora podemos hablar de teorías. Yo lo he expuesto sin teorías. Simplemente con lo que ellos nos aportan se desmonta así. Así. Y luego ya podemos entrar en teorías. Muchas gracias Isabel. Me dice mi Silvia Romera que puedo vender Satisfyer y me forro. Tres ofertas. Yo me he quedado flipado. Digo, pero si de momento nuestro canal es pequeño. Tres ofertas. La primera un pimo para vosotros. A mí me dan 500 dólares por dos horas. Pero yo eso jamás lo voy a hacer. Por supuesto. El segundo es un producto que yo no compraría. Entonces, ¿qué ofertas? Algo que tú sabes que es una mierda. Y esto que me acaban de mandar tiene pinta de que es como lo primero. Tiene pinta. Pero bueno, me han ofrecido tres propuestas. Increíble. Vamos a seguir, ¿vale? El siguiente audio es de... A ver, 22 minutos. De Sonia. Hola, buenas tardes. Buenas, Sonia. Fíjate en el documento que primero sacan de donde la autorización... Espera, espera, que este es el segundo audio. ...de las camas. A ver, primero no has mandado nada. Vale, vale, vale. Hola, buenas tardes. Mira, fíjate en el documento que primero sacan de donde la autorización que han pedido de las cámaras y tal. Viene firmado el 27 de abril. Y fíjate si son mentirosos porque del 27 de abril, ese mismo día, fue cuando lo contó Marta en su programa. Vale. A ver si dice otra cosa porque esto es lo que ha dicho. Varias personas me diréis lo mismo porque es llamativo. Yo os digo lo mismo. Yo quiero pensar que es un detalle que sí que es llamativo, pero que puede ser casual y que la empresa de seguridad no se va a meter en esos jaleos. Quiero pensar... ¿Por qué lo quiero pensar así? Porque como hay otras 200 cosas donde se les desmonta así, si ser Einstein aquí, pues quiero pensar que la empresa de seguridad no se ha metido en esos jaleos. Pueden pedir el mismo día que Marta, por la noche, en el programa de Son Soles Sónnegas, Son las 8, cuenta esa información. Y qué casualidad que el 27 por la noche ya le han dado esa autorización para las cámaras. Mira, fíjate y date cuenta. Un saludo muy grande. Gracias, cariño. Gracias, Sonia. Venga, voy a mirar lo del cinturón. Ahora llega el audio de nuestra Yolanda, que seguro que no dice lo del cinturón. Ah, no, no es Yolanda. Venga, vamos a mirar lo del cinturón un momentito y seguimos con los audios. A ver lo del cinturón. A ver, tengo que hacer así, así. Un segundito, ¿vale? Venga. Imágenes. Vamos a demostrar que en el momento... Que no demuestras nada, Jorgeja, que te calles un momentito, por favor. No nos interrumpa, Jorgeja. Estamos muy a gusto aquí. ¿Cuánto nos hemos quedado cuando hemos empezado los audios? Estamos aquí muy a gusto las 1.200 personal, Jorgeja. Déjanos un poquito en paz, ¿vale? El que presente... El cinturón. El famoso, eh, perdón, el famoso cinturón. Voy a poner esto así, para leeros. El cinturón. A ver, el cinturón. Ahí vemos que va con un cinturón, ¿no? ¿Qué le pasa al cinturón? Aquí, Luis Pliego lleva cinturón. Vale. Cinturón. ¿Pero qué pasa con la cerveza, Mimi? ¿No os gusta? Venga, hacedme propuestas de lo que queréis como emojis. ...de barra del local y se dirigen los cuatro al comedor. Allí saludan a los responsables del salón. Muchas gracias. Dolores. Gracias, Dolores, por ese pedazo de bitum. Y un beso para ti también, cariño. Gracias por el bitum. Vamos, estamos ahí con el cinturón a tope, ¿eh? Fidel habla con el dueño. Rocío saluda a los trabajadores. Luis Pliego entra en plano saludando también a los encargados del restaurante. Finalmente se dirigen a la mesa, desapareciendo de plano. Son las tres menos cuarto de la tarde. Atentos ahora a esta otra cámara. Esta persona es Fidel Aldiak del restaurante. Han transcurrido esta cámara aproximadamente las tres y media de... A ver, el cinturón. Aquí se aprecia el cinturón, ¿vale? ¿Veis? La línea negra es cierto que se aprecia el cinturón. Esta línea negra sería el cinturón, ¿no? No se ve en las imágenes. Desde la cámara de seguridad del salón. Hostia, pues parece que no tiene cinturón, ¿eh? O sea, ¿cómo lo veis? Parece que no lo lleva, ¿no? A ver, la siguiente imagen de Marco. No hay comensales comiendo cerca que puedan escuchar nada. La mesa en la que están Rocío y Fidel está alejada. De hecho, se encuentran en otra estancia del restaurante. A las 15.17 de la cámara, 15.31 de la hora real... Bueno, que aquí no ponéis la hora en la cámara. Vamos a ver la siguiente imagen de Marco. Luis regresa después de atender la llamada. Y aquí sí. O a lo mejor es que no lleva cinturón y lleva el... Y lleva el pantalón caído. Es raro, ¿eh? Aprecio claramente... ...como cuel... ...llega el teléfono mientras vuelve a la mesa para continuar con la... Es verdad, ¿eh? La comida... Pero aquí sí lleva un cinturón. Pero aquí no se ve. Tal vez porque es negro y en color no se nota. Mantiene una conversación con Marta Riesco... ...tal y como ellos mismos han contado. El director de lecturas está en medio de un salón en el que no hay nadie más. No hay comensales comiendo cerca que puedan escuchar nada. La mesa en la que... A lo mejor es porque en blanco y negro... A ver, un montaje es. O sea, un montaje es. Pero... Es que es raro, ¿eh? Lo del cinturón, pero yo creo que es por el efecto de la cámara. Es raro, ¿eh? Pero vamos, que es todo un despropósito. Es que en el momento en el que nos meten un corte... Una imagen es en blanco y negro y la otra en color. Cuando esas cámaras se emiten en color. Y te quitan de aquí arriba la fecha y la hora. Y te cuentan una película. Sí que es raro lo del cinturón también, ¿eh? Sí, son muchas cositas. Son muchas cositas. Son muchos detalles. Es que está manipulado totalmente. Totalmente. Vamos a seguir con los audios, ¿vale? Y muchas gracias por el cinturón. Porque es cierto que es súper extraño. Súper extraño, ¿eh? Oye, no os he dicho nada, pero... A ver. No os he dicho nada, pero... Porque siempre se me olvida. Darle like al directo, compartirlo. Y os podéis hacer miembros desde 0.99. Os he puesto cervezas. Hay gente que dice que es una pila. Otro que no le gusta. Otro que quiere un Satisfyer. Podéis hacer miembros desde 0.99. Y si queréis colaborar con el canal, pues tenéis ahí debajo el bizum. Y las redes sociales, ¿vale? Venga, vamos a seguir con los audios. Lo del cinturón es súper curioso. Las cosas como son. A ver. A ver, Javi, escucha una cosa. Escucha. Mira, la parte en la que se ve gris y blanco, que se le ve un cinturón debajo de la camiseta. Y la del color no se le ve absolutamente nada. Es todo el jersey azul para abajo. Es cierto, es raro. Ese detalle también es muy raro. Por cierto, otra cosa. El certificado que presentan, si os fijáis en la fecha, está puesto del día o solicitado el día 27 de abril. Sí, eso es lo que ya hemos comentado. Yo ya te digo que yo quiero pensar, por favor, que la empresa de seguridad no tiene nada que ver. Porque entonces yo ya, de verdad. El siguiente audio por llegada es... Ahí va, mi Mariluz. ¿Por qué no me ha salido a mí? Ahora me sale aquí. Hola, Javi. Buenas tardes. Buenas tardes. Ayer no te pude ver en directo y hoy llegó... Estaba con unas amigas. Hay que disfrutar. De todas formas, no sé si tengo estómago para ver nada de Sálvame. Ya te lo digo. A ver, yo no me creo nada de lo que digan, de lo que hagan, ni siquiera me creo lo que piensan. Y no sé lo que piensan, o sea que imagínate en qué fase estoy. Espero que la Marta tenga esa prueba que dice que tiene, un a este bajo no sé de dónde, y lo saca. Sí, Mariluz, no, a ver, ojalá tenga la grabación, sería increíble. Pero es que aunque no la tenga, con todo lo que estamos viendo... ¿Por qué...? Rosa, ¿por qué has ocultado a...? Ah, que se te ha ido el dedo. Mariluz, si es campeón o la tenga, con todo lo que nos han mostrado los de Sálvame, yo creo a Marta Riesco. Y no pongo la mano en el fuego por ella, lógicamente. Ojalá no me defraude, pero yo me la creo a ella. ¿A qué? De todas formas, sería ideal que hablaran de la sentencia de Antonio David, que ahora ya no son 50 y 30, que ya son ciento y pico mil. O sea que, ¿por qué no hablan de eso? En vez de machacar a la Marta, que me cae fatal, pero me parece que no lo están haciendo bien con ella. Sí, efectivamente. Y que saque ese as que dice tener, que sería fantástico dejarlos por los suelos. Y como dice Jiménez Losantos... A ver, se me ha cortado. Que Jiménez Losantos decía que Jorge Ja, ayer se acabó. Y espero que sea verdad. Y si no se acabó ayer, que se acabe hoy. Quieren despedirla, tía, Mariluz. Quieren cargársela de Telecinco y quieren hacer... Ojalá Ana Rosa no entre por el aro, tío. Porque una cosa es que critiquemos el personaje público, que hay veces que hace el ridículo, que hay veces que nos vacile en la cara, o que no te caiga bien ella porque está con Antonaví, lo que sea. Pero jugar con el sustento económico de las personas e insultarla como se la ha insultado, yo solo lo compartiré en la vida. Que nadie tome medidas con lo que se ha hecho ayer por los clips que he visto, que yo no enciendo ni Telecinco. Y lo que parece ser que está siendo hoy, esto ya no sé en qué país vivimos, ni quién maneja mi barca. Un saludito, Javi. Voy a seguir currando y oyendo, ¿vale? Chao. Te mando un besazo enorme, cariño. Lamentable lo que estamos viendo con lo que dicen. Llamar prensa del corazón. Lamentable. Muchas gracias a mí, mi niña. Y sigue currando a gusto. Que se le sea leve. El siguiente audio... A ver, a ver... Eso ya hemos escuchado. Yolanda... A ver... Mari... Ni Mari Ángeles. Ni Mari Ángeles. Hola, Javi. Buenas noches a todos. Mira, estoy hasta donde dice la de... Cuidado que Mari Ángeles siempre viene potente, ¿eh? Cuidado con nuestra Mari Ángeles que siempre viene potente. Ojito, ¿eh? Ojito que a ver cómo está... A Mari Ángeles, un momentito. A ver... Un momentito. Voy a ver si mantenemos el directo en verde porque... Tú siempre viene potente. A ver cómo va... Vamos a comprobarlo, ¿eh? Está en verde el directo. Cuidado que entra Mari Ángeles. Fucsia, ¿qué órgano tiene? De tanta ya... De tanta estupidez y tanta bobada. No te voy a decir en directo lo que pienso porque te cerrarían el canal. Pero solo me voy a limitar a decir una cosa. Mira las audiencias. ¿Vale? De eso tenemos la culpa todos. Han subido un montón, ¿eh? Bueno, yo en este caso no porque llevo toda la tarde con vosotros. De uno a otro y tiro porque me toca. Mira. Me gusten más o me gusten menos es la manera de enterarme. La culpa y lo que importa son las audiencias. Pero yo te gusto más, ¿no, Mari Ángeles? Me guste más, pero yo más, ¿no? Lo tendríamos que hacer mirar ahora en serio. Eso es darles cancha. Darles cancha. Un besito para todos, para ti, Javi. Y miremoslo. Un besazo enorme, Mari Ángeles. Siempre es un placer tener tus audios por aquí, cariño. Muchísimas gracias. A ver si YouTube ha reconocido tu voz y no lo ha puesto en amarillo. A ver, a ver, a ver, a ver. Seguimos en verde, Mari Ángeles. Una broma. Muchísimas gracias, ¿vale? ¡Lizzi! ¡Lizzi! Cuatro audios, ¿cómo te gusta, eh? Hola, Javi. Hola. Esto ya es un cachondeo, como dicen ustedes. Esto es de risa, eh. Mira, no se puede el linchamiento contra Marta, pero hay muchos periodistas que tienen información y se la guardan. Porque a qué venía que ella hiciera esa mención, que ella dijera todo lo que dijo el viernes. No venía a cuenta. Pero además, los periodistas tienen información, se la guardan muchas veces por las consecuencias que puede traer esa información, ¿me entiendes? Entonces, tú tienes que ser inteligente. Yo creo que ella solo ha pensado en ella como una vez más. Es que ni siquiera ha pensado en todos los enfrentamientos que podía traer, todo esto que ha creado ella en su contra. Los hijos de Antonio David, una vez más ver a su madre expresarse así de su padre, esa riña entre esos padres, tan bochornosa. Pero como no voy a querer poner tus audios, Lidzi, lo que pasa es que te vacilo un poquito porque son cuatro. Yo pongo todos. Así que yo, como siempre, no es que te llevo la contraria. Pero es que Marta tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Esta señora ha provocado todo esto. Todo esto. Y tú te sientas a mirar y dices, ¿quién está ganando en esta guerra? Nadie. ¿Y por qué? ¿Por qué avivar la llama que se estaba controlando? Hoy en día, Antonio David acaba de ganar y sigue sin tener una gran repercusión porque solo importa si Marta habló por teléfono, discúlpame, con Rocío. Entonces, de verdad. No, el por qué la verdad que escudo. Ya es un despropósito. Ese es mi criterio. Y no es que no esté en contra de lo que se hace mal hecho. Pero es que esta señora provoca todo. Han explotado la audiencia de una manera increíble. Lo que pasa que espero que la gente vea, pues, por ejemplo, este directo, donde se desmontó de una forma brutal. Y supongo que a otros compañeros les desmontarán esas imágenes porque son ridículas. Quiero pensar, por favor. Ha caído demasiado. Y ahora, ¿resucitó? ¿Quién lo resucitó? Hay que pensar, hay que pensar. Este odio de nuevo de enfrentar a las hermanas Gloria Camila, de querer pincharla. Ya eso lo vimos ya. Es que han revivido todo. Porque ya vimos a Rocío Carrasco intentando poner a su hermana en contra de Antonio David, de Rocío Flores. Porque le molesta que se puedan llevar bien. Porque ya no conoce lo que es el entendimiento con las personas. Entonces, cuando lo ve con los demás, se frustra. Porque ya no sabe lo que es entendimiento. Ya no conoce eso. Es una señora que vive enferma de odio. La verdad que sí. Y de obsesión, ¿eh, Lizzy? Javi, pueden haber otros en vivo. Pero cuando estás tú, es contigo hasta el final. ¿Oíste? Que se sepa eso. Así que no te preocupes por lo que pongas en el chat. Yo estoy... Ah, pero Lizzy, muchas gracias, cariño. Pero si no lo digo por eso. Es que, a ver... ¿Qué sentido tiene meterte en un canal y decir... Está este en directo, está este otro en directo. Está él allí. Pues sí, Gabete. ¿Por qué tienes que intentar que la gente se vaya de un canal? Muchas veces yo sé que son... O puedo pensar que son esos mismos youtubers. Bueno, eso son cosas mías. Pero ¿qué sentido tiene que vayas al directo de una persona? Es que a mí no se me ocurriría ir al directo de otra persona. ¿Está hablando claro en directo? Yo, no sé. De ser unos maleducados. Ignacio, estoy aquí oyéndote y me quedo hasta el final contigo. Porque eso es apoyar. Y si te gusta a alguien, su reflexión, su opinión, tú hasta el final con esa persona. Muchas gracias, Lizzy. Te mando un beso enorme, cariño. Un besazo. El siguiente es... Nos quedan dos, ¿vale? Isabel y Carmen Campos. A ver, Isabel, ¿qué dice? Hola, Javi. Hola, Isabel. Buenas, comunidad. ¿Qué tal? Bueno, pues sí. Es vergonzoso lo que están haciendo. Creo que deberían de cerrar el programa. Despedir a todo el mundo. Y una cosa, Javi. No sé si estás siguiendo el juicio de Johnny Depp y Amber. Buah. Entonces era por si a lo mejor a la gente le interesa. La verdad es que yo estoy súper enganchadísima. Yo lo sigo a través de varios youtubers. Lo sigo. Hay un youtuber grande que pone un montón, pero a mí no me gusta. Yo sigo lo de Johnny Depp por el canal de Javi Oliveira, ¿vale? Que suben los vídeos y también por uno que se llama Turbo Plant. También lo veo a través de ellos dos. Principalmente de ellos dos lo estoy viendo. Porque ahí se ve como una mujer tal, a un hombre sumiso, sobre todo la dominancia de esa señora y tal. Que está genial. No sé si a la comunidad le interesaría la dosa pregunta. Bueno, un besito. Oye, muchas gracias por el apoyo del otro día. Gracias. Besitos a todos. Gracias a ti, guapa. No lo sé, no lo sé. Es que yo tampoco lo estoy siguiendo, ya te digo, por Javi Oliveira y por Turbo Plant, que son los dos que están subiendo vídeos de esos que a mí me gusten porque hay otros que no los veo. Pero traerlo al canal no lo sé, lo pensaré. Bueno, que quede claro que cuando digo que despidan a todos, que despidan a los malos, a esta gente tal, ¿sabes? Y que bueno que respeten a toda la gente que hay detrás trabajando, trabajadores que no tienen la culpa de nada, sino a estos prepotentes. Y eso, bueno, eso es lo que quería dejar claro, ¿vale? Bueno, besitos, gracias. Gracias a ti, Isabel. Dice Alcolua que hace mucho lo de nombrar otros canales, es que no lo entiendo. No lo entiendo, tío. Deja de molestar a la gente. Estamos en directo, tía. Para que entras a un directo si luego te vas a ir a otro. Déjame en paz. Carmen Campos. Mi Carmen, a ver qué nos dice. Y ya vamos terminando, ¿vale? Buenas noches, Javi. Buenas noches a todos. Buenas noches, cariño. Efectivamente acabo de ver lo del cinturón. Sí. Y en la segunda imagen, él lleva la camisa por fuera. Por lo tanto no lleva cinturón. O por lo menos no se le ve. Es que es raro, ¿a qué sí lo del cinturón, eh? Fijaros bien y si quieres, vuélvelo a repetir. Venga, vamos a repetirlo antes de poner tu otro audio. Porque es que lo del cinturón es verdad que es una para... Es súper raro, ¿eh? Es súper raro, ¿eh? Vamos a demostrar que en el momento en el que... Si me apetece verlo otra vez porque es súper raro, ¿eh? La mesa en la que están Rocío y Fidel está alejada. La mesa en la que está comiendo está en una zona apartada del restaurante. Han transcurrido 45 minutos desde que es con uno de Luis Pliego. Lo coge y abandona la mesa mientras ha... Es que aquí parece que lleva el cinturón, o sea, que lleva la camiseta o el jersey por dentro y el cinturón... Habla por su dispositivo. Luis abandona la mesa solo, sin nadie que le acompañe tal y como se ve en las imágenes. Desde la cámara de seguridad del... Pero aquí sí se ve, ¿eh? Aquí justo aquí sí se ve, ¿eh? Yo creo que sí se ve, ¿eh? Antes nos hemos fijado mal. Fijaros justo cuando cambia la imagen de color. Cuando cambia justo la imagen de color yo creo que sí que se distingue el cinturón, ¿eh? Mira. Desde la cámara de seguridad... Aquí. Aquí. A ver cómo lo estáis viendo vosotros. Aquí, donde pongo el ratón, yo creo que sí se distingue, ¿eh? De seguridad... A ver. Desde la cámara de seguridad... Sí se ve el cinturón, ¿no? Cristina Huesca, el misterio del cinturón. Sí se ve, ¿a que sí, Silvia? Sí. Yo creo que sí. Sí se ve, sin la cámara. Sí.